Me emocioné como cuando escucho 200.000 veces el gol de Maradona a los ingleses, cuando escucho el doble de Ginóbili. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, me imagino muy sorprendida. Bueno, no sé si sorprendida con la intervención de Cuño Oliverón ayer, ¿no? Fue tremendo escucharlo. Te digo que la sensación... ¿Lo escuchaste en directo o te dijeron después? No, no, lo escuché en directo, no en el recinto, no en la comisión. Pero en el momento que estabas poniendo lo escuchaste. Sí, sí, porque estaba transmitiendo en vivo. Yo lo escuché después y me imagino... Generaba mucha... El impacto que habrá causado. ¿Sabés qué te genera? Porque vos decís, miente, mintió, desconoce la legislación, desconoce la Constitución, los tratados incorporados a la Constitución, dice barbaridades y afirmaciones que uno refiere a una época, no sé en qué momento, uno dice medieval por llevarlo a otro momento histórico, porque por un lado esto de no reconocer o afirmar que este gobierno desconoce la diversidad y la orientación sexual que no se alinea con la biología y que todo lo demás son inventos subjetivos que ya a lo largo de esta mañana lo han ido comentando, ¿no? La barbaridad de desconocer otras formas de vida, otras formas de identidades y orientaciones, que uno dice, pero como hay que volver a explicarlo, genera mucha violencia, genera mucha violencia. Eso por un lado. Después, él había ido a la Comisión de Mujeres y Diversidades, invitado por Mónica Macha, que es diputada de Unión por Todos, que es la presidenta de esa comisión, a dar explicaciones de qué tipo de políticas está desarrollando, va a desarrollar este gobierno para enfrentar la violencia por razones de género. Bueno, primera definición, la violencia no tiene género, que es algo que viene sosteniendo este gobierno, es la negación de la existencia de la violencia por razones de género, que es gravísimo, que también es desconocer la ley, pero no solo en Argentina, es a nivel mundial. Es como decir, ¿por dónde empezamos? En los países occidentales, por lo menos en todo está incorporado eso. Claro, ¿por dónde empezamos? Entonces, y que él dice qué es lo que hace, todo refiere al código penal, que esto es grave también, porque no se resuelve con el código penal la violencia de género. No sabemos qué es estructural, que tiene sus bases en la desigualdad entre mujeres y varones, que hay varones que consideran a su pareja, a su expareja, o una jovencita que sale de un boliche como parte de sus posesiones, que tiene que ver con esa trama cultural. Bueno, es como decir... Después, fue acompañado, que esto también es importante y es grave y hay que señalarlo, fue acompañado por un séquito de aplaudidores, que también estaban en el chat de la transmisión, que son gente identificada con un movimiento que sostiene que las denuncias de abuso sexual infantil, que generalmente hacen niñas, niños contra padres, son falsas, son movidas por las madres, con esta idea de que les lavan la cabeza. Bueno, ahí había referentas y personas en el chat también. A ese es el grupo que estaba en la comisión. Claro, que estaba, que aplaudieron, que en algún momento hubo una diputada de la Libertad Avanza, Villaverde, dijo que ella los había invitado, pero en realidad habían ido con el ministro, Cuño Libarona. Digo esto por... Cuño Libarona sabemos que fue... Era el defensor de Alperovich, del exgobernador condenado por violación. Digamos, dejó esa defensa cuando lo nombró Milay. Bueno, digo esto por el contexto. Ahora, ¿qué es importante? Porque fue escandaloso. Mira, hasta hay algo... Cuando él lee, ¿no? Él lee un informe que le dan, que él seguramente no tenía ni idea que iba a leer. Porque te das cuenta que leía mal, que no sabía que estaba leyendo. Y en un momento, a tal punto, mira, Reinaldo, que te genera indignación, que él toma como estrategia para justificar el cierre del Ministerio de Mujeres críticas que habían hecho desde los feminismos organizaciones de la sociedad civil que reclamaban mejorar, en todo caso, la gestión. Y entre ellas, dice, la casa de encuentro, la nombra mal, que es la casa del encuentro, y además menciona, dice, Adriana Zambrano, como una persona que se había manifestado en contra del Ministerio de Mujeres. En realidad, Adriana Maricel Zambrano es el nombre de un observatorio de femicidios de la casa del encuentro que lleva el nombre de una joven que fue asesinada por su pareja en 2008 en Jujuy, que se llamaba Adriana Zambrano. Y él la da como un nombre de alguien que había criticado. Entonces, te das cuenta que no entiende nada, que no sabe nada, que empezó a leer. De hecho, se ve, y el audio trascendió, cuando un colaborador se le acerca y él dice, boludo, esto es lo que dice textual del discurso de Milley. Y vos decís, ¿por qué era tal la barbaridad que estaba diciendo? Entre el rechazo... Parecía sorprendido de lo que había leído, incluso. Claro, entre el rechazo a las identidades y orientaciones de género y esta cuestión de insistir la familia como un único modelo de familia. Qué importante lo que dijo Paulón, que esta mañana habló también con Ernesto Tenenbaum, porque algunos diputados se fueron, se molestaron y se fueron, y él dijo, yo me quedé porque quería rebatir. Claro. Y la verdad que fue importante que lo hiciera. Sí, y el presidente de la coalición cívica también, que también dijo, yo soy gay y qué falta, que nos digan que somos enfermos, que volvamos a la patologización de la identidad de género. Sí, pero Paulón decía, mi familia, yo de 14 años estoy en pareja, ¿qué tiene mi familia? Sí, es como que es muy difícil tener que explicar todo esto. Ahora, voy a decir algunas cositas más que tienen que ver con la decisión de, además, venimos hablando del desmantelamiento de las políticas contra la violencia de género, que quedaron dentro del ministerio muy diluidas, no hay una institucionalidad. Esta semana se anunció a través de un decreto publicado en el boletín oficial el lunes, que el programa Acompañar, lo hemos contado acá muchas veces, era el principal programa que daba la nación para brindar una ayuda concreta para que las mujeres en situación de violencia pudieran tener autonomía económica. El equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses. ¿Qué hace este gobierno? Lo reduce a tres meses, o sea, la mitad, que ya sabíamos que seis era poco y se reclamaba que tenía que extenderse un año, y además exige la denuncia policial o judicial para acceder a calificar para que te lo den. Dos cosas voy a decir. Es grave esto porque la mayoría no hace denuncia, la mayoría de las mujeres porque tiene miedo, porque no tiene un abogado, porque no tiene a dónde ir. Imagínate que le llegue la citación o la notificación de esa denuncia a la misma casa que vive con el agresor, es ponerla en mayor riesgo. Dos, desde que asumió este gobierno se inscribieron 117.905 mujeres y diversidades para pedir el acompañar. Fueron aprobadas 1.919, es decir, un punto... Pero, ¿qué pasó? No se le pagó a ninguna. Esto es lo grave que está pasando. O sea, Cuño Olivarona es parte de este show de hacernos hablar con esta indignación con mucha impotencia porque ves que no entienden, no quieren entender, son o se hacen. Esta es la realidad. Pero es grave porque afecta a personas que van a estar más en riesgo. Afecta a personas que parece... Este discurso lo que habilita también son los discursos de odio, la discriminación hacia personas. que tienen una identidad sexual diferente a la hegemónica. O sea, me parece que es gravísimo que realmente yo lo he escuchado hoy a Paulón que decía que estaban organizando una carta para pedir su renuncia. Y sí, hay que pedir la renuncia. No podemos aceptar pasivamente este tipo de discursos. No, porque más allá del discurso van a lo concreto. Estos números que vos estás dando son tremendos. Tremendos. Una cosita para cerrar. El candidato a la corte García Mancilla es un referente antiderechos, lo sabemos, está en contra del derecho al aborto. Digo, esto también hay que decirlo, las organizaciones feministas se han pronunciado. Y para cerrar, un chivo. Estrenamos mañana el último episodio de Soberanas, que es un podcast hermoso que hemos hecho con Mujeres por Mujeres y Amfibia Podcast que cuenta desde la píldora anticonceptiva hasta el ascenso de Javier Milei. ¿Cómo llegamos hasta acá para transmitir también una esperanza? Siempre nos costó conseguir todo, nunca nadie nos lo regaló y siempre hubo antiderechos como ahora estamos viendo en este gobierno de Javier Milei. Así que invito en Spotify a que lo vayan escuchando y mañana sale el cuarto episodio y último con el cual cerramos esta serie. Que está muy bueno, por cierto. Soberanas entonces. Gracias, Mariana.